Es el sonido de este enjambre, golpea mi cabeza y me retuerte, siente hambre Subido en la marea que solo me hace este mar de calambres Me arde la conciencia cuando entro, yo que solo sé llorar por dentro Vigilo la presión de mi ataúdo, es lo que intento, conozco mi talento, mi virtud y mi defecto Y el eterno rechistar de la actitud al que me enfrento en este azul baúl de invierno que no deja volar Yo tengo una vida fabricada con sentencias, está tiñendo gris este cielo de apariencias De mis carencias de triste arrepentido, por inercia voy perdiendo el sentido Me siento solo y escribo, decido cada verdad, rehacio a mi soledad En un palacio edifico, cada sonámbulo, grito, medito por no escapar Estaba escrito, mi delito es una estrella fugaz Yo solo evito ser uno más que junte, ya tuve muchos sueños Y por eso mil delitos fueron dulces y de bruces Con luces que querían ser estrellas, vendían la brillante por vasos o botellas de cristal Y una vida en espiral, nos veremos al final de este vaso a punto de consumirme Es igual, el próximo tren va a efectuar su entrada en la estación y yo no quiero bajar De este lugar, borracho y apartado de los fotos, el lenguaje del carisma se ha hecho para pocos Y arte es la manera que tuvimos de hablar, los que olvidamos lo de cuerdos y no oímos lo de locos Encerrado en la nostalgia que provoca esta angustia Hago magia para evitar la asfixia La industria de sueños que ha creado mi anorexia Caricia una bestia que hace vomitar mi rabia Tengo un ego bulímico que aprieta los dedos de mi madurez Al paladar de cada meta que me puse Y la casilla de salida está ocupada, ya lo sé Mis comodines y ahora no me queda nada que apostar Todo por decir, mucho que olvidar Y millones de lugares donde ir Yo sé que hablo para afuera pero grito para adentro y sentencio En mi paraíso de silencio Tengo una obsesión con la felicidad en vida Cierta aversión hacia el dolor y no la muerte Con la convicción de bala perdida Hoy vine a verte, descalzo y apartado de la gente Diluvia, latir de las gotas de este mar De niño sueñas vivir, de adulto quieres soñar ¿Y qué nos queda? Algo de beber en la encimera Y un reloj que por más que le grito no sabe esperar Dos primaveras, un verano con frío He regalado el otoño pero el infierno es mío En el ocaso de esta mente enamorada del lenguaje Por si acaso, siempre tengo listo el equipaje Dibujo formas con un alma gastada Y mi cerebro gastado está atascado en la cascada De patadas y empujones de una vida imprevisible Salimos a gritar para sentirnos más libres Y volar entre arena de playa Castillos en la orilla El sonido del mar en la toalla Son brillas debajo de un silencio que hace fuerte Solo quiero que el verano llegue antes que la muerte De haberme acompañado, vaya misterio Pasamos media vida preparando el cementerio Dios, tan simple lo que quiero decir Que no existe el flúor que obligue a sonreír Con las estrellas por techo Un solo agujero en el pecho Un par de botellas y dicho No consigo andar derecho Yo muevo ficha y estrecho El camino que saca del juego Mis mejores amigos se llaman soledad y ego Y la vida es un pañuelo y una mierda La vida es el placer para un niño En la hora de la merienda Un guiño, perder las riendas y la calma Que el cuerpo no sabe llorar, lo que llora es el alma Y este cuerpo me hace de celda Me dio camino en balde perdido y en la reserva De jadme en mi mar de calambres Y chica recuerda, espero sentado en tu puerta Fumándome un cigarro, viviendo en las nubes Escribiéndote en el barro el dolor de los lunes El cansancio del despertador a las seis y pico Soledad, dieciséis años, seria, busca chico en la consulta De mi psicólogo que es un monólogo que insulta Donde solo hablo yo y acabo echándome las culpas Por casi todo lo que hago solo Por eso lloro, aunque en el fondo me gusta Disfruto más conmigo que sin ti Si te digo mi enemigo no eres tú Pero no me excluyo a mí Quizás sea ese el problema Aún eso es en cada tema Pase que pese un poco Pero no aguanto si quema Y que más da no llena Lloro tú y tú entera Me mastica el miedo desde fuera Es lo de siempre ¿Quién cojones se salva? Si el cuerpo no sabe llorar Lo que llora es el alma Miles de maneras de ver llover Escuchar gotas caer y una razón para mojarse Entre quedarse, volver y nunca irse La puñalada de tener que decidirse Decido el precio, tengo un negocio Turismo y ocio al borde del precipicio Que cada necio busque un socio Yo grito en silencio En cada canción Soy un preso, suicida, un furtivo El último latido de una vida sin pruebas ni sentido Y todo lo que ha ocurrido está por ver Si quieres estar vivo Te lo tienes que creer Nadie va a demostrarte lo que has visto No es bien, tú luego existo Es bien, su logo duele y solo sufro Me he visto con mi único traje El corazón desnudo y el alma de camuflaje Juego a ser más listo Redacto al paisaje Me enfrento al coraje De no ser nadie y ser uno mismo Me traje directo del abismo Un nudo en la garganta que no sé deshacer No se deshace Miro hacia afuera y pienso en como cojones Voy a hacer para parar esta sangre a borbotones Porque me quiero por lo que hago Y no por lo que soy Si tengo que morir matadme hoy Lloro para adentro porque puedo Lloro porque quiero Porque me hace gritar y verme entero Y me estoy descomponiendo en otra mierda de canción Y yo estoy llorando por mi mierda de canción Y por ella salgo dentro Del ferezro de un cuerpo sin calor Sé que este dolor solo confirma que no he muerto Y tengo una razón para vivir que soy yo Y la muy puta se me está escondiendo dentro El asunto es abusar de la fe Presunto obseso mi excusa se basa solo en placer Solo uso besos de musas y no me sacia el café Soy un poeta en desuso que no sabe que va a ser Y yo en lo que sea pero seré el primero No guardo ni un trozo de vida a que siga entero Seguir entero es lo que pido y compriva Y que cada día sea enero y sentir enero en la cima Y tú tan muerto como yo igual de esclavo La forma de mi vida es la de un ocho tumbado Morimos solos, yo resucito acompañado Escribiendo piedad en un cristal empañado Voy a escribir hasta dejar de conocerme Y que mañana no volváis a verme Que el futuro es volver a nacer Porque mañana será lo que guardaste de ayer Volver a ver la despedida entre sol y una botella vacía Guardar el humo que entre anillos me fía Un consuelo borracha vio mi alma en el suelo Que desvaría, juega a dejar de ser mía Voy a alejarme, ayer de nuevo desperté tarde Creo que desde el martes la muerte viene a buscarme Y fue que dije, oh Dios quiero ser libre Y el bajo hoy me dijo, hijo elige tú el calibre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video